Última parte del show de Zapucay edición 2014. A emocionarse la gente del gallo. Zapucay presenta en estado natural estampas de culturas paradigmáticas de las tres Américas, Aztecas, Incas, Sioux y ahora es el tiempo de los guaraníes, de los habitantes de nuestra tierra, en el momento histórico en el que se produce el verdadero choque de culturas. Esto es el Edén, el paraíso subtropical guaraní. Estallan pájaros y flores multicolores. Pescadores y recolectoras danzan con Ñanderú Guazú, gran padre. Una nativa intenta enamorar a un Abá, un hombre guaraní. Roba una pluma del cabureí, pero la pluma cae inesperadamente sobre otra nativa. Se cumple el sortilegio y la tribu festeja alegremente danzando con tacuaras. Aparece en escena, junto a otras nativas, Anaí, la india guerrera. El payecero vaticina en la llegada de los hombres malos. Irrumpen los conquistadores, quienes separan a las nativas de sus hombres. Rapiña y su séquito sacrifican a Anaí en la hoguera y de sus cenizas brotan flores de ceibo. Las mujeres son secuestradas y los hombres esclavizados. En la desolación de la escena, Kunumí niño recoge los restos de su cultura. ¡Gracias! 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 El abuelo guaraní consuela y anima a Kunumí y le cede el mandato de la preservación de los valores de su cultura. Este, acompañado de los cuatro pájaros sagrados y sus pueblos, enarbola la huipala y un colibrí, se regocija en torno a ellos. Apelando a la fantasía y recreando con color, brillo, música y danza, Zapucay se suma al reclamo de nuestros hermanos con renovada esperanza. La actuación de la banda de música indica que el show va llegando a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!